Dejamos este tema de Te Buscamos y nos vamos con las ferias de la rosca. Bueno, aquí en Puebla, ya sabe usted, en Puebla Capital, se suspendió. Pero en donde sí hay feria de la rosca es en San Andrés Cholula, en San Rafael Comac. Ahí se encuentra mi compañera Zahí Mancilla, con toda la información, porque hay gente que está llegando, hay más de 30 expositores. Y voy contigo, mi querida Zahí. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leslie? Muy buenas noches. Efectivamente, nosotros ya nos encontramos en la esplanada de la Junta Auxiliar de San Rafael Comac, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. Y es que aquí se lleva a cabo la Feria de la Rosca, la cual tendrá una duración desde este miércoles hasta el próximo 8 de enero, de 12 del día a 7 de la noche. Este evento estuvo encabezado por el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Clategui, y su esposa Guadalupe Cuaucle. La presidenta del DIF municipal, quienes resaltaron que con este tipo de eventos se logra la recuperación económica. Escuchemos lo que dijeron. Hoy estamos realizando esta Feria de la Rosca, su tercera edición, y me da mucho gusto poder contar con todos ustedes. Es importante que sigamos impulsando la economía local, y el día de hoy queremos hacerlo desde esta Junta Auxiliar de gente trabajadora, de gente responsable, de gente que ve todos los días por su familia. Hoy quiero reconocer la labor de todos, y cada uno de nuestros artesanos panaderos, pues continuamente dan muestra del esfuerzo y superación. Porque la gente que produce y que genera dinamismo económico, y que al igual crea empleos, es la gente que más necesita el respaldo del gobierno. Pero también en el evento, los productores de las Roscas de Reyes, y por supuesto también los asistentes, señalaron que este tipo de eventos, que forma parte de una serie de actividades que realizará el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, para poder realizar la reactivación económica, les ayuda a que más personas conozcan las actividades principales de estas juntas auxiliares. Escuchemos. Es muy buena idea para poder otra vez impulsar la economía de los panaderos de aquí de la región. Ojalá y que mucha gente de la comunidad, del municipio, venga para apoyar la economía de los panaderos de San Rafael. Ahí tienes, Leslie, la manera en cómo se vivió este evento. Es importante destacar que aquí también se realizarán actividades artísticas y culturales, para que las personas no solamente vengan a degustar su rosca de reyes, sino que también pasen un buen momento, principalmente acompañados de sus hijos. Nosotros regresamos contigo al estudio. Que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi querida Sarai, gracias porque se nos abrió el apetito, no sé a usted, pero a mí sí, la verdad es que se antoja a estas horas, con este frío, un cafecito, un chocolatito, una rebanada de estas deliciosas roscas de reyes. Mañana cuénteme, va a partir rosca, tiene planeado, a lo mejor los pequeños ven que les dejaron los reyes magos y después se reúne la familia. ¿Qué acostumbra usted a hacer usted después de que los niños ven y descubren sus regalos?